¿Qué es el Consejo de la Ordenanza? Y el jueves estaríamos en condiciones de afirmar que el Super TC2000 esté aquí en la ciudad. Había algunas obras puntualmente que se habían acordado de palabra con algunos concejales que obviamente necesitaban también del acompañamiento del legislativo y que ya se están realizando precisamente para atender las demandas de esta categoría. Sí, en realidad nosotros es un autónomo que constantemente está en obras, no sólo por la cuestión de la mitigación del sonido, que es lo que más le interesa por ahí a los concejales y a los vecinos, sino que constantemente nosotros estamos haciendo obras que tienen que ver con la seguridad del circuito y que son obras que nos exige la Comisión Deportiva Automovilística, que en última instancia es el ente que regula a todos los autónomos del país. En ese sentido, cumplimentamos con todas las obras que nos requirió la CDA y obviamente que estamos trabajando en las obras que acordamos oportunamente con el Consejo Municipal y estamos avanzando ya con un avance muy importante con lo que tiene que ver con el destacamento policial y con un avance también importante en la colocación de los bloques de hormigón sobre el talud de la recta principal que va a permitir una importante mitigación del ruido. Esta extensión de autorización para poder realizar competencias que el Consejo aprobaría este jueves debería ser modificada posteriormente con otra ordenanza más firme, más concreta. ¿Se puede seguir trabajando así sin tener esta espada de gamocles permanente a la hora de organizar cada carrera? Sí, nosotros lo que planteamos en su momento, nosotros el mensaje al Consejo Municipal lo mandamos en octubre del año pasado con una nueva ordenanza que regula el funcionamiento del autódromo definitivamente. Lo que se plantea es esta cuestión de por ahí la no seguridad de que las obras estén completas. Entonces, bueno, si nos dan un plazo de 90 días para completar las obras en 90 días van a venir y van a ver que las obras están concluidas, realizadas en su totalidad y a partir de allí deberán discutir el nuevo marco regulatorio del autódromo.